Bueno, entonces cuéntenos, ¿dónde está ubicado este CV? Bueno, este CV está ubicado en el Instituto Municipal de Alahuina, es el CV 002 de la Junta 0030-0031. Cuéntenos un poco cómo ha estado el proceso de verificación. Pues, gracias a Dios el agente ha estado activa participando en estas verificaciones para las elecciones de este año, 2012, y todo pasivo, la gente está participando bastante. Es un total de pasivo de activo de 523 y un pasivo de 53. La participación ha estado más por los adultos. Por los adultos. Por los adultos. Hasta el momento, de ayer y hoy, se han hecho un total, hemos contabilizado un total de 54 cambios de domicilio. ¿Se ha llegado a la meta o todavía no? Todavía tenemos ya casi tres horas. Vamos a esperar porque probablemente lleguemos a la meta. ¿Y el total de todos los verificados entre ayer y hoy? Son 154. 154 verificados. Dentro de eso están los cambios de domicilio, las cédulas perdidas y todo eso. Esto es muy importante, no solamente para las elecciones, sino para que aquellas personas personas que han perdido su cédula puedan ser obtenidas lo más pronto posible. Y también que los cambios de domicilio, que a veces son importantes porque hay unas personas que les queda muy larga la junta receptora de votos. Y es una de las causas también que la gente no acude a votar para que en este momento se le pueda dar solución a su problema y que acudan. Nos estamos esperando incluso hasta las 5 de la tarde. Es la meta para cerrar. Bueno, el proceso de verificación en el municipio, exactamente en el CB001, ha sido bastante calmado. La gente no ha asistido mucho. Aquí tenemos las 3 JRB de este centro y pues la gente ha sido poca, sobre todo la juventud. Ha estado un poco apática lo que es la verificación. Esto siempre se da. Lo que pasa es que hay gente que dice, yo ya sé que voto ahí, entonces ¿para qué voy a ir? Pero bueno, sí ha estado un poco concurrido, no mucho. El total de votantes que tenemos en el activo es de 1.093, en el padrón activo son 1.093. ¿Y en el pasivo? En el pasivo tenemos 96. Cambios de domicilio ahorita tenemos 14 cambios de domicilio, entre ayer y hoy. Reposición de cédula. Reposición de cédula tenemos 6. Bueno, hasta el momento tenemos verificados aquí en el municipio de La Huina 2.121 militantes del Frente Sandinista. ¿Cuántas juntas receptoras de votos son? ¿Cuántos centros de votación? Aquí son 11 centros de votación. Bueno, la participación ha sido buena. Por lo menos el día 28 de noviembre el inconveniente que se presentó fue que las universidades no cancelaron las clases, ¿verdad? Entonces, muchos jóvenes están dentro de las universidades y no pudieron presentarse, pero el día de hoy ya se presentaron a los centros de votación. Otro inconveniente fue los que trabajan en las fábricas de pul y en las fábricas de ladrillo acá en el municipio.